Sábado 9, como ya lo venimos haciendo en los últimos años, nosotros le decimos, bueno, se prende el arbolito, se invita a toda la localidad y alrededores también, obviamente, y bueno, es eso, es tener la participación de los chicos, de la gente, también va a estar la muestra de los talleres que se hizo a lo largo de este semestre, entonces, es para darle un poco de color al pueblo y bueno, que la gente pueda venir a disfrutar. Bien, estos talleres, hablamos un poco acerca de estos talleres comunales que se realizan allí, en la comuna. Sí, mirá, ya desde, este es el tercer año que venimos con los talleres comunales, tenemos lo que es taller de calado de madera, tenemos taller de macramé, tenemos taller literario, tenemos taller de artístico, o sea, de pintura, dibujos, y apuntamos, hay talleres que es para grandes y chicos, hay talleres que son para adultos y hay talleres que son para chicos únicamente. Bien. Me parece que cuando entramos había una necesidad, me parece no, había una necesidad porque el vecino lo transmitía y bueno, me parece que es una gestión acertada el de darle un poco de vida también a los días matildenses. Exacto.